Socorro, es muy valiosa toda la labor que desempeñan las mujeres judeo-voluntarias en nuestro país, en México. Pero algo más importante, o dentro de lo importante, está lo que hacen en las escuelas. ¿Qué tanto hacen en las escuelas? Mira, en las escuelas yo soy la representante de educación especial. Ahí tenemos, estas escuelas son escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública. Y estamos trabajando con los niños. No trabajamos directamente con los niños, sino que vamos apoyándolos. Son niños con diferentes capacidades, los cuales nosotros tratamos de apoyar para mejorar su calidad de vida. Pues ellos son niños con muchas necesidades. Aparte de su discapacidad que tienen, son niños necesitados. O sea, carecen de todo y padecen de todo, ¿no? Podría decirse. Claro. En alguna vez, tú ya nos hiciste el favor de acompañarnos. En el festejo del Día del Niño, que hacen maravillosamente las caras de felicidad. Y, pues, las caras de felicidad de ellos. Claro. Nosotros tenemos a nuestro cargo tres escuelas. Estas escuelas se llaman Centros de Atención Múltiple. Una de ellas es el CAM número 16, que es la escuela que tenemos más completa. Porque en esta escuela tenemos preescolar, tenemos primaria, tenemos secundaria y tenemos talleres. ¡Guau! Y en todas ellas la tiene. Y en esa escuela especialmente, para mí se me hace muy completa. Ahí se han donado talleres. Nosotros hemos donado talleres de computación, de panadería, de tortillería. ¡Guau! Entonces, en las otras escuelas, que sería la CAM número 29, en esta escuela tenemos dos turnos, como si fueran dos escuelas. Es el turno matutino y el turno vespertino. ¡Ah, perfecto! En estas escuelas únicamente hay maternal, ahí sí empezamos desde maternal, preescolar, primaria y secundaria, en el turno matutino. Y en el turno vespertino tenemos maternal igual, primaria y nada más. Y nada más. Pero es una gran labor estarlos, ¿están todo el tiempo con ellos? ¿Cómo funciona? No, mira, nosotros tratamos de ayudarles a mejorar su calidad de vida en las peticiones que ellos nos hacen. Primero, primeramente hacemos un magno evento en el deportivo. El deportivo nos abre sus puertas para recibirnos, con la cantidad de entre 500 y 600 niños. O sea, no siempre tenemos la misma cantidad. ¡Ah, perfecto! Les hacemos un desayuno. Sí, me tocó ver desayuno, juego, les dan regalos. Juego, les damos regalos. Y aparte de eso, nuestra labor con ellos directamente es la donación de aparatos ortopédicos. ¡Ah, también! Entre ellos, estandillas de ruedas, estabilizadores, los cuales ellos utilizan para parar a los niños que tienen parálisis cerebral. Y no se pueden parar. Entonces, con este estabilizador se logran parar derechos y salen, pues pueden ayudar después a caminar. Pues qué interesante el labor, todo lo que hacen dentro de las escuelas, dentro de todo esto. Y que son además escuelas, hay que mencionarlo, que no son parte de la comunidad judía, dentro de la red. Porque muchos de ustedes están dentro de la red. Son totalmente escuelas, normalmente escuela pública, ¿verdad? Sí, son escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública, te lo mencioné al principio. Y también les damos andaderas. Los hemos proveído de andaderas especiales para los niños de parálisis cerebral. Sí, me tocó verlo todo el día, que le entregaron todo eso. Un gran regalo para el Día del Niño. Y es importante que esto es toda la labor, todo el año, porque estos niños lo necesitan todo el año. No hay vacaciones todo el año. La verdad, muchas felicidades de todo lo que hacen en las diferentes escuelas. Que lo sigan haciendo y además va a ser un tema, tal vez no dentro del programa, pero dentro de las pláticas entre todas las mujeres que van a estar por aquí, dentro del Congreso, va a ser bien interesante. Seguramente se van a sorprender cuando oigan y ustedes todo lo que hacen para estas escuelas. Enterarse exactamente de lo que hacemos por los niños, de veras, con discapacidades múltiples, que al menos para mí es un orgullo representativo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y espero que haya salido.